Música 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 Himmat nahar yeh, Prabhu naavisariye Himmat nahar yeh, Prabhu naavisariye Haste hasate huye, Jeevan gozariye Himmat nahar yeh, Prabhu naavisariye Haste hasate huye, Jeevan gozariye, Himmat nahar yeh Música Música Sukh, Dukh, Aaye, Jae, Par, Samae, Nahi, Rukpaye Sukh, Dukh, Aaye, Jae, Par, Samae, Nahi, Rukpaye Shama ke baad, Savera, Phir, Nahi, Raha, Dikhae Shama ke baad, Savera, Phir, Nahi, Raha, Dikhae Haste hasate huye, Jeevan gozariye Himmat nahar yeh, Prabhu naavisariye Haste hasate huye, Jeevan gozariye, Himmat nahar yeh Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!